El presidente Nicolás Maduro recibió en Miraflores a la militancia del PSUV, quienes marcharon en honor a Robert Serra, político asesinado hace dos años. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, reiteró que la oposición está dispuesta a dialogar siempre y cuando se garantice la participación del Vaticano. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, IANEM, informó que el huracán Matthew se encuentra a 350 kilómetros de las costas venezolanas. Este sábado entró en cuenta regresiva el plebiscito que refrende el acuerdo de paz alcanzado por el gobierno colombiano y las FARC. Más de 114 millones de brasileños están convocados para asistir a las urnas este domingo con el fin de elegir alcaldes y concejales en medio del descontento popular.